Va gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión chicos hablaremos de los personajes que se podrían venir en esta celebración ya que mucha gente ya dio sus especulaciones pero falto yo y pues bueno básicamente de esto será este video Así que chicos vamos a hablar de esto ya saben que colocaron lo que es un anuncio de que se viene un nuevo Vian Staff lo más interesante es que colocaron un banner bastante piola seguramente esto lo reciclen y el Riverland Staff 22 sea así y hasta el Riverland Staff 100 o yo que se pero igual me gusta el diseño no pero básicamente acá nos dice en el mensaje que ustedes ven aquí que es la segunda parte nos mostraron lo que es el nuevo modo de juego y uno que otro personaje vale Ahora yo pienso que el modo de juego pues lo mostrarán lo que es el martes y el miércoles ya lo tendremos eso yo quiero suponer también lo de GotTube y toda esa cosa que la verdad pues está bastante genial pero pues básicamente sería eso pero ya saben chicos tendremos unos nuevos personajes vale lo dice nuevos personajes así que vamos a hablar de esto chicos el día de hoy porque la verdad que está bastante genial así que chicos vamos a comenzar con la primera teoría Y yo diría que son personajes Alistar vale yo creo que esto sería lo más no decepcionante porque a lo último los Alistar no están tan mal si los hacen al nivel de por ejemplo Champa y lo que es Vados porque estos personajes fueron Alistar también y los anunciaron en un Vian Staff así que para mí pues me da igual vale o sea pues a ver está genial pero yo creo que la gente está por los LFs y no por los Alistar Aunque a mí me gusta o sea yo no le hago un feo porque Champa en su día estuvo bastante reto y Vados ni que se diga o sea esa tipa estuvo demasiado tiempo en el meta así que no sé chicos ustedes me dirán que opinan acerca de esto Díganme en los comentarios que opinan de los personajes que se podrían venir pero yo podría decir que se vendrían unos personajes Alistar no ya que pues prácticamente no nos han dado otros personajes Alistar Aunque hay que decir algunas cosas no que este banner de los Alistar duran bastante ahora quizás es porque hayan cambiado el modelo de sumos porque primero era Senkai Senkai lo que es Alistar lo que es Senkai luego personaje LF Senkai Alistar no más o menos así es como funciona esto y pues supongo que ahora los Alistar ya no serán como tan frecuentes a lo mejor ya saben este banner duró bastante O sea sigue durando así que yo creo vale yo creo que los Alistar ya no van a ser tan seguidos y a lo mejor van a ser dos LFs o sea va a ser yo creo que más frecuente los LFs que los Alistar eso es a lo que yo quiero referirme Y pues no sé si será así chicos ustedes me dirán pero capaz que si no porque este banner dura más de lo normal que los anteriores Alistar Así que por esa parte no sé si estará bien porque a mí los Alistar pues uno que otro si me gusta vale pero pues llenarnos de LFs la verdad que no me gusta por el tema de que nos obligan a gastar no Así que esa sería la primera teoría chicos vamos con la segunda y la segunda es que bueno serían ojo 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 bueno podría ser un extreme pero bueno la segunda teoría es de que a lo mejor nos puede tocar lo que es yo que sé un personaje pues bueno un personaje LF no Pero yo sinceramente vale vamos a ver que nos toca vale yo sinceramente no sé vale yo estaría más de acuerdo de que fuera un Alistar vale Ojo, virus de PC en Daily Messi Messi chicos, Messi, Messi, Messi Así que Bueno, esa sería la que es la primera teoría Chicos, de que serían unos All-Star y ya está Pero ahora hay gente que dice que como sacaron A Jiren Full Power, vale Que aquí lo tenemos, nos van a dar A lo que es Goku Ultra Instinto Masterizado LF Yo sinceramente Yo sinceramente lo que sé Es que ese personaje lo tienen súper Guardado y súper cuidado y yo creo Que no lo van a sacar lo que es en esta Segunda parte, o sea Seamos sinceros chicos La primera parte del Cuarto aniversario nos dieron a Gogeta Super Saiyan 4 Y la segunda parte pues Un Gohan, o sea no tiene nada que ver con lo que Ellos traen, no, en el Legends Festival nos trajeron a los Duales Vale, y a Tronjen que espada Y en la segunda parte, vale Nos dieron a Lo que es Gogeta Ultra, o sea Las segundas partes básicamente No suelen llevarse con la primera Así que Yo dudo bastante Que sea Goku Ultra Instinto Masterizado Goku Ultra Instinto Masterizado Lo tienen súper guardado chicos Yo lo veo para lo que es Primera parte Del Legends Festival O primera parte de aniversario Pero Para ahorita no, vale O sea Es un personaje que da bastante hype Que va a atraer bastantes Personas Al juego Que el juego va a estar En the top, vale En the heights En the heights Así que Yo opino que no, vale Yo opino que no Va a ser otro LF Pero más que un LF chicos Más que un LF Que la gente Que es lo que ellos piensan Yo opino que va a ser Un personaje Ultra, vale Mi mayor predicción Vale Sería que fuera un personaje Ultra No creo que sea un LF Vale No se me da la sensación De que va a ser otro personaje Ultra Y con esto Cuando lleguemos al cuarto aniversario Podamos obtener otro personaje Ultra Así que quizás Este cambio que hicieron En el Al-Star Sea para eso Para dividirnos Ahora Yo que se Al-Star LF Ultra Y eso Senkai también lo puedes colocar ahí Así que Quizás sea por eso chicos Porque a lo mejor Ya están decidiendo Meter Ultras Más seguidos Y quizás esa es la razón Por la cual Extendieron los banners Del Al-Star Supongo Quiero creer Así que Chicos Yo diría que es un Ultra Ahora mismo Las pistas Que nosotros tenemos Vale Todas las pistas Que nosotros tenemos Sería pues El nuevo Akilmen Que nos dieron aquí Vale El Akilmen de Goku Kaioken Que probablemente sea El siguiente Senkai Vale Así que Mi predicción Podría ser Un Yo que se Un Hit Vale No Ultra Yo creo que Hit Ultra No Porque primero tienen que sacar Una versión LF Así que Podría ser un LF Vale Perfectamente Y a lo mejor Yo que se Otro personaje Ultra Pero no se si esta saga Estaría bien No se si un Goku Blue Kaioken Ultra Puede estar bien Osea Se me va la cabeza No creo Porque Osea Yo opino que los personajes Ultra Deben ser personajes Que ya tienen una versión LF En este caso El Goku Ultra Pues ya tiene a Goku Camper El Vegeta Pues ya tiene al Vegeta rojo Vale Cosa que esta bastante bien Aunque El Vegeta Pues Scouter Ultra Salió primero Que la versión LF Si no estoy mal O no se Y pues Ya esta Omega Shenron Vale Omega Shenron Pues A ver No tiene un LF Eso es verdad Pero Pues ya tenía unas versiones Sparking Así que bueno Pues ahora que lo pienso Chicos Ahora que lo pienso Podrían sacar un Hit Ultra Sin ningún problema Ahora que lo pienso Así que Si Podría ser un Hit Ultra Definitivamente Pero ya veremos Chicos Yo creo que podría ser eso Hay gente que dice Goku Kaioken LF No se Yo creo que el próximo LF Debería ser Goku Ultra Extinto Masterizado Y que sea de color rojo Otro Goku Yo creo que ya no Vale Yo opinaría de eso Pero si Nos podrían dar Yo que se Un Goku Kaioken También Ultra Vale Goku Blue Kaioken Ultra Por 20 Ya saben que tenemos Dos Goku Kaioken Que el primero sería Lo de esta imagen Y ya el otro Es como que tiene los colores Como más Diferentes Así que chicos Díganme en los comentarios Ustedes que opinan Acerca de esto Básicamente No hay ninguna cosa Que se me haya escapado Si no estoy mal O sea No hay ninguna como Pista Adicional acerca de eso Así que Básicamente Eso sería todo chicos Tenemos lo que es Más cosas de Godki Así que Quizás un Goku Kaioken De otra cosa Vale Yo que sé Más potente Goku Blue Kaioken Yo que sé Por 20 Algo así Pues se podría venir Y un Hit Ultra Así que chicos Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Con más Va gente Voy a mandarle Un saludo A los miembros del canal Así que un saludo Ya saben que si quieren ser saludados Y tener beneficios en el canal Se hacen miembros Y demás Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Con más